Ahora me toca a mí ser vulnerable, ¿no? Pues vamos a también explicar cómo llegar a esta imagen auténtica del liderazgo. A esta imagen auténtica que necesita de una expresión también un poquito emocional, ¿no? Una expresión emocional evidentemente, pero algo de vulnerabilidad, algo de, junto a nuestra fuerza, algo de vulnerabilidad. Porque así seremos más auténticos, más creíbles, más humanos. Y con esta humanidad lo que hacemos en las relaciones, esto lo sabéis intuitivamente, porque ya lo hacéis seguramente. Estimular confianza, ¿sí? ¿No sabéis? Es algo que sabemos ya, ¿sí? Si nosotros somos un líder, las personas que nos siguen nos van a ver y entonces van a decir, que está bien, dicho ahora, está bien ser auténticos y transparentes, yo también puedo hacerlo. Y entonces es una dimensión muy humana en la cual la confianza, o confianza también para eventualmente también resolver los problemas que puedan surgir. Que la fotografía es un instrumento muy potente porque demuestra, esa fotografía demuestra que ese instante existió realmente. Y naturalmente la percepción de cada uno de vosotros será diferente de esa misma imagen. Nosotros no podemos controlar lo que los demás perciben en nuestra imagen o en nosotros. Que os volváis fotógrafos, artistas, y uséis vuestro proceso creativo para sacar lo mejor del otro. Me encanta sentir la humanidad de la otra persona. Y entonces utilizo la fotografía para hacer esto, para acercarme a las personas. Sin juicio. Porque si tengo juicio, el proceso creativo no funciona. Interesante. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación de un minuto. Les voy a leer unas frases con imágenes. Para que cada uno de vosotros reflexione sobre esta pregunta. ¿Te gusta que te hagan fotos? ¿Te sueles gustar en las fotos que te hacen? ¿Te gusta que te hagan fotos? ¿Esas fotos expresan los valores que desearías comunicar? ¿Qué significa salir bien en las fotos? Estas fotos preferidas que tenemos, donde nos gustamos, expresan nuestro yo auténtico? Bien, la imagen del líder, la fotografía como símbolo de la imagen real del líder, vivencial, pero la fotografía es un símbolo y es un vehículo de comunicación. Esa imagen es esencial para la comunicación de sus valores. Además, las imágenes que expresan las competencias del liderazgo comunican a nivel inconsciente. Es una metodología que consiste en la producción de imágenes, muchos autorretratos también. No es el libro sin autorretratos, o sea, no hace falta sobre él. Sino que dejamos libre la expresión de lo que necesitamos expresar en ese momento. Y luego, una metodología de la percepción, cómo mirar esas imágenes en profundidad, lo que habréis algunos experimentado hoy. Podemos descubrir un potencial que no nos imaginábamos que teníamos. Y esto creo que ha sucedido aquí, hoy y ayer. Aprendemos a mirar las imágenes de los demás. Quizás veremos personas que conocemos en una expresión que no hemos visto nunca. Y entonces nos sorprendemos de la humanidad que de pronto esta imagen saca. Con lo cual nos caminamos a la relación con el otro. Pensamos, si yo tengo este potencial, el otro también lo tiene. Yo fotografié a Donatella Versace. Esta es una foto que tengo acá en internet. ¿Qué me queréis decir sobre la autenticidad de esta imagen respecto a esta? Pero la percepción es diferente. No hay una percepción igual, no hay una respuesta correcta. Desde mi punto de vista y para mi percepción, esta sonrisa no es auténtica. Los ojos no sonríen, exacto. Quería que ella me mirara y que se viera completamente. ¿Conectando con ella? Sí, ¿y cómo? ¿Te contaste algo personal tuyo? ¿Te contaste algo yo? De alguna manera, sin palabras, sí. Y os digo que hice, simplemente fui auténtica. Estaba muy nerviosa. Me dieron cinco minutos para hacer esta foto. Era para una revista importante. Estaba así. Y yo estaba torpe. Sí, espero que me he entrado. Así. Y entonces ella sacó esa sonrisa. Perfecto. No, o sea, yo me estaba muy nerviosa. Y simplemente, cuando yo estoy nerviosa, pues se ve. Soy transparente. ¿Qué le voy a hacer? Y entonces, ella se ríe de mí porque yo le hago risa. Porque, repito, somos un espejo. Cuando nosotros somos auténticos, de alguna manera el otro se refleja. Y establecemos una relación de confianza. ¿Qué pensáis de esto? Las dos pueden ser reales. Las dos pueden ser reales. Pero para mí, aquí se ve una persona que ha construido un imperio antes de llegar a los 30 años. Un imperio que es uno de los lunes más viejos del mundo. Cuando se ve la cara que está en una situación difícil, muy difícil, ¿vale? Pero aquí yo veo un estudiante. Un estudiante de fiesta. Leonardo del Pecchio. Un empresario que ha creado otro imperio. Luxótica. Es uno de los hombres más viejos del mundo. Italiano. Este es el lado emocional del nuestro rostro. Está conectado al hemisferio derecho del cerebro. ¿Qué veis en esta mitad del rostro? ¿Qué emociones? ¿Qué actitud? Triste. Cansado. Preocupado. Preocupado. La percepción va cambiando. Y vais a ver. Cuando alguien dice una cosa, intentad ver lo que la otra persona dice. A ver si conseguís cambiar nuestra percepción. Porque es uno de los objetivos de este trabajo. Vamos a ver en otro lado. ¿Qué diferencia veis? Seguridad. Desafío. Audacia. Listillo. Pillo. Sí. 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 Increíble, ¿no? ¿No es increíble? Somos unión de opuestos. El proceso creativo es como casi la otra cara de nuestro inconsciente. Está muy, muy, muy cercano a todo lo que es nuestro inconsciente. Por lo cual, los buenos retratos no son la esencia de esa persona retratada. Por lo pronto, serían más la esencia de la relación entre la mirada del fotógrafo y la persona retratada. Ese retrato es lo que esa persona en ese momento necesita expresar mediado por la mirada del fotógrafo. Si este lado es el emocional, este, bueno, sería el racional. Pero, no es solamente el racional. Es el lado que se ocupa del objetivo y de la estrategia para conseguirlo. Es el lado que se ocupa si conseguimos tener éxito o no. Si conseguimos realizar nuestros sueños o no. Aunque nosotros no tengamos una respuesta científica para esto, es increíble como la observación de todas estas emociones, pensamientos, actitudes, es algo que nos estimula nuestro pensamiento sobre nosotras, nuestra visión de los demás, y nos cambia continuamente la percepción de nosotros mismos, del otro y del mundo. Porque si aprendemos que nuestra percepción es flexible, ¿qué sucede? Que el potencial es inmenso, ¿no? O sea, depende de cómo yo miro una situación, pues voy a ver muchas más posibilidades o menos, ¿sí? Bien, Inge Feltrinelli, una gran editora italiana, librerías en toda Italia, Feltrinelli, abrieron la puerta y había terminado la reunión, y yo estaba yo allí y les vi que salían. Y yo, no sé, me interesaba mucho ver lo que quedaba de esa reunión, ¿no? Me acerqué y ella estaba todavía ahí. Todos se iban y ella seguía ahí. Una mujer que ya de una cierta edad no tan guapa según los cánones del mercado, pues yo quiero sacar lo máximo de ella, quiero sacar su carisma, ¿no? Y la madre aquí, pues, bueno, le dice, ¿quiso fotografiarse con sus cuadros? Y yo me parezco, me parezco fantástico. En un momento dado, estaba cansado, era el final del día, me dice, ah, mis tribunales cárter, me aprietan los zapatos. Y yo le dije, pues quítatelos, por favor. Y es la foto, ¿no? Porque sin eso, pues no sería una buena foto, ¿no? De manera que él liberó su mirada, que se ve mejor aquí, y estos zapatos que se quitó, es como si le dejasen que la mirada se fuese a sus sueños, a sus deseos, a sus proyectos, ¿no? Existe un trabajo muy interesante sobre las competencias del liderazgo que se puede hacer. Cuando queremos expresar una cosa, una competencia del liderazgo, definimos esa competencia, pero antes fotografiamos lo opuesto de esa competencia. Entonces, Vincenzo, aquí, él quería mejorar su competencia de saber decir que no. Y entonces empezó por expresarlo, esto, como sumiso. Y luego sacó esta foto. Y entonces le dije, ¿qué piensas de esta foto? Y dijo, hombre, aquí estoy exagerando. ¿No? O sea, bueno, ¿o no está exagerando? No. Valeria quería expresar autoridad natural. En realidad, en esta foto estaba expresando lo contrario. En la segunda foto, hizo esta foto, ¿en cuál veis que tiene más autoridad natural? ¿En esta o en esta? A ver, ¿quién vota la primera? Autoridad natural. Autoridad natural. Sí. ¿O esta que expresa? Menos gente. Desafío. Vale. En realidad, Valeria lo que hizo fue descubrir, en esa primera foto, donde quería expresar lo contrario de la autoridad natural. O sea, que él no conseguía que los demás, pues, las quiesen. ¿Vale? Bueno, era el profesor a 10 años. Y entonces decía que con ella los chicos eran cagados, ¿no? Y no conseguía que se callasen. Mientras que con sus colegas varones, pues estaban todos ahí pietecitos, ¿no? Y entonces, mirando en profundidad esta imagen, descubrimos que la competencia estaba en su, solo que era una autoridad basada en la escucha. Quizás era una autoridad natural más femenina. Y entonces descubrió que en realidad ella ya la tenía esa autoridad natural, pero la tenía diferente que los varones. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.